De la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena salvamos a todos nuestros amables seguidores en este 6 de octubre, Día de San Bruno. Bruno es el fundador prácticamente de los cartujos de estos hermanos monásticos. Y hoy la Palabra de Dios nos invita a reflexionar en la Carta a los Gálatas en un cuestionamiento que Pablo le hace a ellos. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, si han recibido el camino del Espíritu, ¿por qué se quedan en la carne? ¿Por qué se quedan ahí? Esta es una pregunta a ellos, pero es una pregunta a nosotros. Si tenemos un mundo espiritual, ¿por qué lo relegamos? ¿Por qué lo marginamos? Y en el Salmo de hoy es el Evangelio de Lucas prácticamente que nos está exaltando la figura de la Virgen María. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Son las palabras que nos recuerdan no solamente a la Virgen María, sino también al pueblo de Israel. El Evangelio de hoy, también de Lucas, nos está diciendo cómo es la relación con Dios. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les responderá. Es decir, que a toda pregunta que se le haga al buen Dios, Dios está para responder. No ha dejado a ninguno sin una respuesta. Esta es una oportunidad para reflexionar cómo es nuestra oración, cómo es nuestro trato con Dios, cómo es nuestro pacto con el Maestro Divino. Creo que en esto nos invita a reflexionar lo bondadoso, lo grande, lo amable que es Dios. Y que es Dios a través de nuestro camino de vida. Más bien, agradezcámosle todas las respuestas que ha tenido para nosotros. Una bendición de Dios para todos ustedes. Buen día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Ante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.